Buenas tardes rurales, como cogimos nuestras manzanas hace unos días y bueno, normalmente nunca nos da tiempo a comerlas, pues ya vimos como envasamos las manzanas asadas, pero aparte de hacer las manzanas asadas, también nos gusta mucho hacer tarta de manzanas, una tarta de manzanas que hacemos en mi casa desde hace muchísimos años y que os voy a explicar paso a paso. Me gustaría mucho que la probarais, porque os va a encantar, es una receta que nosotros tenemos mucho tiempo, hacemos una crema de canela que viene ya de, creo que es de mi bisabuela. Bueno, la crema está riquísima y esa crema la usamos para rellenar cuando hacemos profiterales, cuando hacemos palos catalanes, cuando hacemos alguna tarta, siempre esa crema de relleno es súper sencilla de elaborar y os va a gustar muchísimo. Vamos a ir viendo paso a paso cómo lo vamos a hacer. Lo primero que hemos hecho, como no tenemos tiempo de ponernos a hacer masa brisa o pasta quebrada, como queráis llamarle, hemos comprado del súper un pack que lleva dos, uno para hacer de fondo y el otro para hacer de tapa. Y vamos a empezar preparando nuestra crema de canela y troceando nuestras manzanas. Bien, tenemos nuestros ingredientes preparados para hacer la crema de canela. Tenemos 500 de leche, tenemos 300 de azúcar que vamos a poner ya en el cazo. Esto tiene un pequeño truquillo que no olvidéis de hacerlo así porque si no os costará muchísimo trabajo. Entonces vamos a pesar 80 gramos de harina de trigo. ¿Vale? 80 gramos de harina de trigo. Bien. Vale. El truco es mezclamos la harina con el azúcar en seco. Le ponemos nuestra canela. Esto ya nos gusta. A nosotros nos gusta con sabor fuerte a canela. ¿Vale? Entonces pues le ponemos una parte importante. Que bien huele. Entonces todo esto lo tenemos que mover en seco. Lo mezclamos muy bien. ¿Vale? Tiene que quedar muy bien mezclado. Que no queden grumos de ningún tipo. Ya lo veis. Perfecto. Entonces ahora vamos añadiendo un poquito de leche muy poquito. ¿Vale? Vamos a intentar de hacer una pasta con todo esto. ¿Por qué hacemos esto? Porque si le metemos toda la leche de golpe la harina puede hacer grumo. Y luego a la hora de cocer esta crema es muy desagradable que luego en medio de la crema te salga un grumo de harina. Entonces lo hacemos así. Vamos haciendo una pasta. Para que quede una pasta homogénea. Bueno ya podéis ver que ahí se han perdido todos los grumos. Esto es una pasta. Es como una especie de crema. Ahora ya añadimos toda nuestra leche aquí. Perfecto. Y esta mezcla la movemos un poquito y ya la llevamos al fuego a cocer. Hasta que espese. Sin dejar de mover para que no se pegue al fondo y no se nos queme. Porque el sabor de la crema quemada también pasa como con la harina. Si te sale un trozo pegado pues la verdad que no. El sabor no es muy rico. Bueno pues la vamos a poner ahora mismo al fuego. Esto está en muy poquito de fuego. Y mientras que esto se hace no podemos descuidarnos en hacer otra cosa. Porque tenemos que estar pendientes sin parar de dar vueltas a la crema hasta que espese. Bueno pues ya podéis observar cómo va espesando la crema poco a poco. Sin dejar de mover porque si no se pega. Y vamos dejando que se cueza ahí unos minutitos. Le bajamos el fuego y vamos dándole para que... Fijaros cómo espesa. Esta crema está deliciosa. Ya os lo digo que os va a gustar muchísimo. Es una crema muy sencilla, muy barata y no tiene nada que ver con las cremas industriales que llevan nada más aquí. Conservantes, colorantes, saborizantes y todo lo que termine en antes. Y bueno pues este está casi que ya. Perfecto. La apartamos del fuego. Y ahora le damos aquí unas vueltecitas para que termine de cocerse. Ya sabéis que esta crema ahora cuando la tengamos ya un poco más fría va a criar una pequeña costra encima. Es normal. Igual que la crema de chocolate. Igual que otro día os enseñaré cómo hacemos nosotros la crema de chocolate. Es súper sencillo también y está súper rica. Vale. Pues esta ya la tenemos. Esta especial. Luego simplemente le pasamos unas varillas, le damos un poco de batido. ¿Veis qué textura? Conforme va enfriando va quedando mejor. ¿Qué es lo bueno de esta crema? Bueno pues la ventaja de esta crema es que al no llevar huevo es una crema que se conserva muchísimo mejor que cualquier crema pastelera que lleve huevo. A nosotros las cremas con huevo no nos gustan. El sabor que deja no nos agrada a ninguno en casa. Entonces pues siempre hacemos este tipo de crema. Y luego la crema de chocolate que haremos otro día también es una crema que tampoco lleva huevo y bueno es de una textura increíble, de un sabor muy rico y muy barato de hacer. ¿Vale? Entonces ahora vamos a coger, vamos a pelar nuestras manzanas, las vamos a trocear. Entonces vamos a hacerla en dado para freírla en mantequilla y azúcar y con esa manzana cuando esté medio frita la cogemos y se le agregamos esta crema. Con ello rellenamos la tarta ¿Vale? Y pasamos a taparla y al horno. Vamos a seguir con la faena. Ya tenemos nuestra manzana troceada. Hemos utilizado la variedad Royal Gala que fue la primera que cogimos y bueno para arriba vamos a usar de esta, de la Star King que cogimos la de los corazones ¿Recordáis? Bueno pues esta es la que vamos a usar para hacer de tapadera. Bien, ahora esto lo vamos a poner en una sartén con mantequilla y azúcar para hacer una especie de digamos una manzana frita caramelizada, algo así. Vamos a ir dejando que nuestra mantequilla se vaya derritiendo y una vez que esté derretida le vamos a poner la manzana. Ponemos la manzana y ponemos el azúcar. Ya tenemos nuestra mantequilla derretida. Le vamos a poner la manzana. Ahí, muy bien. Y a todas. Tenéis que disculpar que los vídeos míos no sean tan profesionales como esa gente que se dedica a Youtube pero es que yo esto verdaderamente lo hago por puro placer. Entonces pues cuando estoy solo es muy difícil grabar y al mismo tiempo dar las explicaciones pero vamos, yo creo que todo el mundo lo entiende porque aquí esto más simple que soy yo no vaya a ser vosotros. O sea, yo soy más simple que el mecanismo de un chupete. Y esto va al pelo. Aquí le vamos a poner también un poquito de canela porque la canela le da un sabor espectacular. Vale, pues ahí lo tenemos. Y ahora le vamos a echar el azúcar. Vamos a ver... Lo tenemos por aquí. Le vamos a poner ahí azúcar ahí, que no le falte. Bien, hemos derretido unos 100 gramos de mantequilla. Aquí habremos echado 5 o 6 manzanas medianas. No eran muy gordas. Le hemos puesto casi 100 gramos de azúcar. Y aquí lo único que vamos a hacer va a ser pocharla un poquito, ¿eh? Tampoco es que las vayamos a dejar para que luego cuando estemos comiendo la tarta se noten los trocicos. Trocicos. En Murcia son trocicos. En otros sitios serán trocitos. Aquí son trocicos. Porque los de Murcia somos un poquillo a nuestro aire. Bueno, pues mientras que esto se va cocinando, voy a preparar el horno para meter la tarta en el momento que esté. Fijaros qué colorcillo dorado va tomando. Pues ese es el color que queremos. El azúcar y la mantequilla se van haciendo ahí una especie de salsa de caramelo. Que es lo que le va a aportar una textura maravillosa luego a la hora de comerla. Bueno, nosotros normalmente la tarta esta la tapamos con manzana laminada. No la típica tarta esta americana que sale en la face de la ventana enfriándose con la rejilla. No, a nosotros no nos gusta eso. A nosotros nos gusta manzana, pero manzana, manzana. Bueno, vamos a seguir con el tema y vamos viendo el resultado ahora. Fijaros la textura que ha cogido la crema. Fijaros. Ya le cuesta despegarse. O sea, esta es la textura que nosotros queríamos tener. Entonces, simplemente volver a batirla, ¿vale? O bien con la cuchara de madera o bien con unas varillas. Con ambas cosas queda bien. Para esa costrilla que crea por encima, que se vaya integrando de nuevo. Entonces ahora, esto que lo tenemos prácticamente casi, vamos a mezclar las dos cosas en el mismo recipiente para después meterla aquí al molde y meterla al horno. Ese es el proceso que sigue ahora. Pues bien, amigos y amigas rurales, esto ya lo tenemos. Vamos a quitarlo del fuego y vamos a dejar que enfríe un poquito para ponerlo aquí. En este caso, nos vamos a poner aquí en el fregador por si haces algo que fuera, que después cuando venga y no eche la bronca. Porque a mí me gusta mucho cocinar, pero no me gusta nada fregar. Es un secreto, no decíslo a nadie. Pero fregar lo odio. Bueno, hemos conseguido con éxito total verter esto aquí sin manchar nada y ahora simplemente lo vamos a integrar todo bien y directo a nuestro molde con nuestra masa, nuestra pasta quebrada y le ponemos por encima la manzana laminada y al horno. Madre mía, esto huele de maravilla. Qué pena que no se pueda oler por el Youtube este. Eso sería lo más de lo más. Bueno, pues ahora vamos a laminar unas manzanas de la variedad Stalgin. Se las vamos a poner por encima y las vamos a meter al horno. Y ya veréis qué cosa más rica, eh. Es delicioso. Tenéis que probarlo. Hacedlo en casa porque os va a gustar muchísimo. Vamos a ver cómo se queda luego el resultado final. Ya tenemos aquí nuestras manzanas laminadas y ahora vamos a empezar a colocarla encima y si está el horno en condiciones la vamos a meter pero ya. Bueno, como dirían los franceses, eh voilà. Ya la tenemos lista. Vamos a meterla al horno. Sobre 35 minutos aproximadamente es lo que va a estar en el horno a unos 180 grados. Y luego cuando tengamos el resultado lo grabaremos. Pondremos, eh, como yo no entiendo mucho de esto, yo no soy muy técnico, ya, yo, esto lo hago por purísimo placer. Apuntaré los ingredientes en una, en una hoja de papel porque yo no sé manejar muy bien el tema este de los, como los vídeos son de los super youtubers que hacen maravillas. Pero bueno, como yo no soy youtuber, que soy agricultor y enamorado de la cocina, yo voy a hacerlo a mi manera. Vamos a ver cómo queda. Buenas tardes. Vamos a leer la 256 del 365. Cada día se hace de noche más temprano. Se nos va el verano, qué pena. He sembrado tu alma de los soplos de aire de vida que salen al nombrarte mis labios. He regado tu ausencia con las gotas de tristeza salada que lleven mis ojos al recordar que no estás. Eres la música que crea armonía en mi mente y pasión en mi cuerpo. Eres cada sonido, cada tonada y cada compás. Bendita lluvia y esa manía suya de bañar mi alma de letras, que escapan de mis dedos dibujando tormentas de poemas, de versos, de magia y de pasión. Nos vemos mañana. Bueno, pues aquí tenemos el resultado. Hay gente que le da brillo por encima, con gelatinas, con mermeladas... Nosotros no, la dejamos así, tal cual. A lo que da la mata. Tipo Murcia. Bueno, pues se ha quedado genial, huele de maravilla y de sabor está genial. Tenéis que probarla, ¿eh? Fijaros la masa, la textura que tiene y la crema. Fijaros la crema. Tremenda. Va a estar riquísima. Bueno, pues ahora os pondré en un papelito los ingredientes de la crema, que es lo más importante. Y bueno, ya veis cómo se hace. O sea, el vídeo va muy bien explicado y simplemente os faltan los ingredientes que los voy a poner ahora al final. Y nada. Si te gusta, dale a la cosa esa. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!